Abre la puerta, no tengas miedo Hay jaulas que se abren desde adentro Fuera el sueño Tira la venda, la que te ciega No ves que no es el paro que te lleva Y te aleja Ya no debes volver A tiempos del ayer Y a veces han marcado tu cara mujer Y díselo, porque te lo callas Díselo, aceptarte una vida pa' vivir sin condición Es para estar sufriendo con el alma llena de dolor Díselo, ya no hay quien lo aguante Todo díselo, que el moradón Solamente sea un color Con el que todos pintan corazones llenas de valor Mambo Si Llévala, llévala Magia Él le latió Ay, pero no tan fuerte ¡Sacuere! ¡Bomba! Música Y es que de repente le cambia la cara Se olvida de todo Y se llena de rabia Y cubre de miedo tus días Porque te lo cambias Tú Tú Ya no debes volver A tiempos del ayer Y a veces han marcado tu cara mujer Díselo, porque te lo callas Díselo, aceptarte una vida pa' vivir sin condición Es para estar sufriendo con el alma llena de dolor Díselo, ya no hay quien lo aguante Todo díselo, que el moradón Solamente sea un color Donde todos pintan corazones llenos de valor Díselo 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 Muchas gracias Walter Salinas Por cantar con la Superband Gracias Ugo A vos y a todos los chicos de la Superband Por la invitación Un abrazo muy grande